¿Cuánto calzas, Sammy? ¡Vamos, chaluz! ¡Qué hielo! Las zapatillas así, pues, mano. ¡Qué hielo! ¡Muy, tres hielo! ¿Están preparados? Porque el capítulo será una montaña rusa de emociones. Tendremos confesiones, lágrimas, risas y el inicio de grandes amistades. ¡No, está buenísimo! Es que los invitados de esta semana son irrepetibles. El único jugador chileno de fútbol americano, Samis Reyes. Venimos ganador, siempre ganador. Uno no puede entrar en una competencia sin pensar que uno va a ganar. La encantadora Paula Pavit. ¿Abriste Olifán? ¡Ay, sí! Negocio de las suscripciones. ¿Vas a vender sensualidad? Puede ser que es sensualidad sí, pero sexualidad no. La mensajera del más allá, Vanessa Darot. Apareció acá alguien que en todo Chile quiso mucho y me dice, ¿quién? Felipe Cameroaga. Y el eterno joven Matías Vega. Yo te conozco de antes, desde antes del ayer. Canto, baile, premoniciones, exquisitos platos y mejores conversaciones. Falleció en un accidente siete minutos antes de llegar a su casa. O sea, iba llegando. ¿Quién más se le puede pedir a un programa de televisión? Acomódese en su asiento, relájese como lo merece un sábado en la noche y disfrute de este nuevo episodio de nuestra décima temporada de La Divina Comida. Ahora viene el voto. Dale, 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 dale. No parece que hasta eso ya lo hagan. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! La Divina Comida. Y es sábado a las diez de la noche por Televisión. La Divina Comida. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos!